¿Qué te gusta tu vida? Hay una clave importante que es tener muchas cervezas fresquitas en la nevera. ¿Pero qué mierda haces? ¿Lo sabía? Hay una cosa que no te he dicho. Mire, es un tío. Yo ya lo sabía, siempre lo sabía. David me ha pedido que me case con él. No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos. Es que no lo vas a poder evitar. ¿Tú crees que se pueden tener celos y posesión de un amante? ¿Cómo que por qué? Por las fotos. Me has dejado allí sola, me dejas tirada. ¿Y tú te crees que me gusta? O sea, no sé, madura, Edu. Igual necesitamos treguas de una vida feliz. ¿No? Yo creo que necesitamos treguas de todo. ¿No? ¿Otra copa? Te lo pido, por favor. Te lo pido. No. Te lo pido. Te lo pido.